Este es el estilo y el sabor Y eso es un equipo de los famosos Yoshi, Luis Villareal, hasta Chalpa Guerrero y todos los famosos del barrio Sigue los éxitos con Fabián Calleja, el famoso Smokey y todos los villanos en Guerrero y Nueva York Hoy nada más que tu dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!